Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ostrés Y bueno, esta vez para comentaros algunas cosillas que no pudimos ver ayer en el directo Que dio bastantes problemillas Sobre esas horas, pues hay veces que va fatal la conexión Y ayer tuvimos pues mala suerte Y se cortaba pues un poquito Después sí que está resubido y se ve bien Lo que pasa es que se cortó el final del directo No sé, como se estaba rayando y eso Se ve que se cortaron los dos o tres últimos minutos Que quedaban pues cuatro o cinco suministros Por abrir, me despedía y eso Pero bueno, quería comentaros eso Pues lo que no pudimos ver Lo siento mucho los que estuvierais en el directo Porque sí que se cortó bastante Pero no puedo hacer nada Cuando la conexión se pone así es que no puedo hacer nada Pero bueno, comentaros eso Que han sacado pues mil niveles más de prestigio Es flipante Ahora os enseñaré Que están pues cuando tiras a pasar de prestigio Como si fueras a reiniciar la cuenta Cuando eres prestigio maestro Pues han puesto hasta mil niveles Que cada 100 Por ejemplo estoy en el 60 ahora Pues cada vez que llegamos al 100, al 200 Nos da un prestigio del Black Ops 1 Del Black Ops 2 también Nos da pues el emblema, ¿no? Y podemos cambiarlo Y poner el que más nos guste En el momento que queramos Que está bastante chulo Ahora os enseño pues eso Por ejemplo me he puesto yo El prestigio 3 del Black Ops 3, ¿no? Y ahora lo cambio Y se me cambia Aparece el nivel ahí 60 Del maestro Que está bastante guay Y como veis pues tenemos ahí Todos los prestigios del World at War Del Black Ops 1 Del Black Ops 2 Cada vez que llegamos al nivel 100 Por ejemplo Pues nos dan 3 emblemas El del Black Ops 1 El del Black Ops 2 Y el otro Ahí os he dejado pues En una imagen Todos los prestigios que dan Que sí que se ve un poquito mejor Y cuando llegamos pues al 1000 Sí que nos dan una burrada Pero para que os hagáis una idea Han sacado más o menos Lo que se tarda En conseguir el prestigio 1000 Y en total sería Si empezamos con el nivel 1 Sería 35 prestigios me parece Una cosa así Es una burrada Pero bueno Han anunciado también Que esta tarde Me parece que será Pondrán suministros de pago Bueno suministros de pago no Son como Call of Duty Points ¿No? Algo así Tipo lo del FIFA Que tú compras los points Y ya abres los suministros Que quieres Pero bueno Os he dejado ahí Alguna rachita Que me saqué ayer Con el cuchillo En Nuke Town En Combine También jugué alguna Que me lo saqué Bastante rápido Me metí aquí en Nuke Town Dije Aunque me maten 200 veces Pero me lo saco rápido ¿No? Es un mapa que te metes En las casas y eso Y puedes pillarlos bastante bien Pero si que pillé un poquito Ya lo tengo de diamante Me quedan pocas armas ya Por conseguir Para la materia oscura Que bueno Ya veremos No se si Haré directo Porque conforme está yendo La conexión Es que últimamente me va fatal Si no si que haría un directo Abriendo Ay abriendo suministros Iba a decir Pues eso Para conseguir la materia oscura Que creo que podría estar Bastante guay Pero bueno También comentaros Que han sacado Un nuevo camuflaje Que es el de guerrero O algo así Y me parece Que está solo En América de momento Saldrá a lo mejor Hoy También No me ha gustado demasiado El camuflaje La verdad No se Tampoco parece Nada del otro mundo Y es bastante caro Para lo que es Pero bueno También han mejorado Bastante El modo cine Le han puesto Un montón de opciones Más Ahora Se pueden guardar Los clips Puedes crear Los mejores momentos Como en el Black Ops 2 Y Las animaciones También Del cuchillo De los puños Y eso no lo sé Porque no los tengo Pero Están bastante chulas Ahora Las animaciones Son una pasada De los puños también Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Votadlo si es así Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!